Seguimos en nuestros diarios desde la montaña mágica del cielo este sábado 9 de julio 23 Vamos duro, duro, duro en la mañana mediodía como los demás también hacen ejercicio Aquí está el JJ, el mono, haciendo ejercicio este sábado 9 de julio 23 Ya con 29 grados de temperatura y repetimos con la lluvia del día anterior En la comuna 20, en el sur occidente de la ciudad de Cali Que llovió en la noche de las 4 y media hasta las 5 y media de la madrugada 12 horas continuas prácticamente lloviendo Afortunadamente no pasó nada en el territorio Si lo decís, te vienes tú, si lo decís, te vienes tú Sábado 9 de julio 23, en la mañana mediodía, en la tarde, en la noche Cuando tengas tiempo hacer ejercicio para mantener tu cuerpo y tu mente saludable Hay que te exagerar los de Indian People Amole duro, 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 hacia atrás, hacia atrás También amole duro, más duro, más duro, más duro, 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 duro